Los consejos que yo les doy, que tengo también varias personas cercanas a mí así, es que te debes de salir en esa relación, que es el video que hicimos la vez pasada de las tres A's. Exacto, lo mismo que yo decir. Estamos conectadas. Estamos conectadas. Nosotras hicimos un video precisamente de eso, que todo el mundo en las relaciones quiere romper. Divorciarse. Divorciarse, exactamente. Y yo digo que toda relación tiene solución. Nosotras hablamos que todo se puede pelear, todo se puede desilusionar. Ahora, hay tres cosas que yo le llamo la triple A, que si en tu matrimonio o en tu relación la hay, olvídate de seguir peleando por ese matrimonio. La triple A es abuso, adicción y amantes. Y aparte abuso, quiero aclarar, porque mucha gente dice, no, es que a mí no me pegan o no es tan malo, no me va a hacer nada. No, pero hay abuso psicológico que es peor, que muchas pasan, que aceptas cosas desde, ¿cómo? No están las cosas puestas en la mesa. O sea, ese tipo a veces hasta de machismo, ¿no? Que los acostumbramos a, sírvele el plato a tu hermano, a ti te toca, pues siempre las cosas mal, te empieza a afectar. Pero una, a veces como mujer, llega a decir, bueno, es el precio que yo tengo que pagar, ¿no? Porque está en la casa, porque no puedo trabajar, porque no me dejaste. Entonces, lo que siempre les digo es, si hay ese abuso psicológico, tienes que huir. Si le das la oportunidad y no cambia, la gente no va a cambiar nunca. Y es tu culpa si sigues ahí. Exacto. María Marín es la principal motivadora entre los hispanos y una experta en los temas de crecimiento personal y las relaciones amorosas. Nadie como ella para aconsejar a las mujeres en el campo del amor. Yo siempre estoy lista para darle a la mujer un empujoncito. Sus conferencias de motivación han transformado la vida de millones alrededor del mundo. ¡Tengo progreso por hacer! Todo lo que ella escribe, el público lo lee. Sus libros del amor se convierten en bestseller. Seleccionada por la revista People en Español como una de las 25 mujeres hispanas más poderosas. En su podcast, Hablando de Frente con María Marín, te habla abiertamente y sin pelos en la lengua. Su famoso canal en YouTube es visitado por millones de usuarios. Con su sabor y picardía, enseña los secretos para conquistar el amor. Y si hablamos de la televisión, cuando ella aparece, nadie cambia el canal. Recientemente, enfrentó la batalla más grande de su vida, el cáncer de mama. Esta dura prueba le impulsó a perseguir su sueño de estar frente a las cámaras. Así nació María Marín Live, el primer reality show en vivo transmitido desde su hogar por Facebook Live, donde semanalmente cautiva a más de un millón de personas. Esta motivadora, amada por tantos, que ha transformado la vida de millones, está aquí contigo. Prepárate para recibir la energía contagiosa de María Marín.